Arequipa tendrá tres días asegurados de espectáculo. Osos de la Salle y Faraday se enfrentarán por semifinales de la Liga Nacional de Básquet, buscando un cupo que los encamine a la final del torneo. Los partidos se jugarán con la modalidad de playoff. Es decir, el equipo tendrá que ganar dos partidos para pasar a la final. Estos encuentros se jugarán con el deseo de la Salle. Sí, es toda una ilusión, la cual tenemos todos, porque hemos trabajado muchísimo. Faraday es el equipo que más antes de todos empezó a trabajar la Liga Nacional. Y yo creo que ha llegado el momento donde todo el trabajo que hemos hecho con el profesor Daniel González, que viene ya prácticamente casi cinco meses de trabajo, tiene que plasmarse en un sueño que es nuestra final. Es lo que queremos. Para eso hemos trabajado. Y el día de mañana tengan la total seguridad de que los chicos van a salir con todo. El trabajo mío acá era para ser protagonista, estar entre los primeros puestos. Se está logrando. Falta un paso, como decís vos, un paso importante. Y bueno, hay que darlo con un rival muy difícil, donde también va a ser un oponente y obviamente tiene las mismas expectativas nuestras. Pero bueno, estamos por el buen camino, tranquilo, con paciencia y prudencia. Logramos estar en esta instancia y esperar el día de mañana a las 8 el debut contra la Salle acá en su coliseo. La Salle viene de eliminar a San José, un cuadro complicado que será más fuerte jugando de local. Es un equipo difícil, donde se consagró las dos veces de visitante. Pero bueno, ya tomamos los recaudos necesarios como para plantear el juego una vez más y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. O sea, lo importante acá en el equipo es la concentración, lo que venimos a plasmar, lo que venimos trabajando hace cuatro meses. Y bueno, el resultado es una consecuencia. Lo importante es el espectáculo, que la gente se rime al coliseo y va a ver un hermoso, muy lindo partido y vibrante, creo yo. Los partidos se desarrollarán los días viernes 23 a las 8 de la noche, sábado 24 a las 7 de la noche, y si hay partido de definición, será el domingo a las 4 de la tarde. Las entradas cuestan 15 soles. Queremos ver el coliseo repleto, mañana a las 8 de la noche, el coliseo de la Salle, que esté lleno de gente, porque va a ser un hermoso espectáculo. Al margen de cualquier resultado, yo creo que el partido va a ser realmente muy bueno, de alto nivel y realmente va a ser escalofriante para todos los que asisten.